¿Sabías que algunos alimentos podrían condicionar tu estado de ánimo? La cafeína, el chocolate y las frutas son algunas de las comidas que tienen el poder de regular la manera en la que nos sentimos. Existen diferentes tipos de alimentos que nos disminuyen, por así decirlo, el ánimo. Uno de ellos viene siendo las grasas o vienen siendo los azúcares. Recordemos que todos los alimentos que contienen azúcar cuando entran en nuestro cuerpo se convierten en grasa. Muchas veces las personas creemos que los alimentos que contienen altas cantidades de grasa nos animan. Pero nos animan en ese momento porque contienen grandes cantidades de energía en ese instante. Pero después nos vamos desanimando poco a poco. Algunas personas que padecen enfermedades como la diabetes deben cuidar aún más el tipo de alimentos que ingieren para poder mantener una buena calidad de vida. La cafeína viene siendo uno de los alimentos que también nos entra por un poquito de depresión. Entonces ya el paciente comienza por ejemplo a verse con un poquito de sobrepeso, se siente mal con su grasa corporal y de cierta manera nos ayuda a que el paciente se vea como un poco con depresión o se sienta en este estado de ánimo. Como está comprobado que el 75% de nuestro cuerpo está formado por agua, las frutas podrían tener un buen funcionamiento para hidratarnos y mantenernos animados. La nutricionista Indira Pérez recomienda ingerir frutas y alimentos con antioxidantes para equilibrar nuestras emociones. Existen alimentos que nos ayudan a evitar o contrarrestar esto, que vienen siendo por ejemplo todos los alimentos que contienen antioxidantes. Como por ejemplo podemos tener aquellos alimentos que contienen vitamina C que ahorita tenemos en temporada lo que es la mandarina. Ese viene siendo como un ejemplo. De igual manera tenemos lo que es el té verde. El té verde es uno de los tés con grandes cantidades de antioxidantes. El chocolate de igual manera nos ayuda un poco el ánimo, pero este porque contiene grandes cantidades de serotonina y entonces nos da un poco de felicidad. Por esta razón cuando comemos chocolate nos sentimos con un poco de felicidad. Lo único que tenemos que tener un poco de cuidado a la hora de consumirlo. Así que ya sabes, de ahora en adelante a cuidar lo que comemos para mantener las energías al máximo. Elizabeth Reyes, VozTV